Mísel Salas, la hermosa hija del cantante Luis Miguel, sabe cómo derretir hasta el corazón más frío con sus candentes. Mísel Salas publicó dos imágenes tras su estancia en Tulum, lo que hizo que los fans se recrearan la pupila con sus curvas de infarto. En las fotografías se vio a Mísel Salas usando un diminuto bikini a dos piezas con el que resaltó su cintura de avispa, sus prominentes atributos y sus kilométricas piernas, ganando el máximo cariño de los usuarios. La publicación se inundó de halagos subidos de tono en los que los fieles seguidores felicitaron a Mísel Salas por su perfecta apariencia, mientras que otros declararon que la modelo heredó buenos genes de sus padres. La publicación sobre las vacaciones de Mísel Salas usando diminutos bikinis se hizo acreedora a más de 24.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 9 horas. Lo que saltó a la vista de los fanáticos fue que hace unos días la hija del cantante Luis Miguel se divirtió con la nieve en su viaje a Europa y ahora optó por permanecer en el calorcito playero, dejando en rever que la modelo está hecha para todos los climas. ¿Qué bikini de Mísel Salas te gustó más? Fotografía Instagram con información de El Universal, Radio Fórmula y El Debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!